PELTASTAS Ecos de guerreros Para hablar de los peltastas debemos remontarnos a la Grecia de Aristóteles en el siglo IV antes de la era cristiana. ¿Pero quién eran estos peltastas? Son guerreros de la región de Tracia en el norte de Grecia y su nombre deriva del griego PELTÉ que significa escudo ligero. Y en la antigüedad fueron soldados hostigadores muy apreciados tantos por persas y griegos. Y este es un fragmento de su historia. Nos encontramos en el norte de Grecia. Son tiempos difíciles. Las polis griegas luchan incansablemente entre sí. Se necesitan aliados. PELTASTAS PELTASTAS Comandados por algún general tracio o macedonio vienen a ofrecer sus servicios. Si bien cotizados soldados para los griegos son inferiores. Carne de cañón. El trato es simple. Tantas riquezas, tantos peltastas. Tranzar es lo complicado. El griego debe hacer un trato beneficioso para su ciudad. Un error puede ser fatal. Ya que si no hay acuerdo, otras polis griegas sí lo harán. Recuerden, los peltastas no son griegos. Son mercenarios. Los griegos, maestros de la palabra, siempre logran lo que quieren. Conocen muy bien a los peltastas. Cuando hay trato, nada puede quedar al azar. En la mayoría de los casos, se redacta un contrato militar. El cual estipula los acuerdos económicos y los temas relacionados a la campaña militar a la cual se unirán. Las campañas militares podían fluctuar en unos pocos meses y raramente más de un año. Mantener un ejército pagado es muy costoso. Por ende, ser rápidos y certeros es un buen negocio. Oro, joyas, plata, esclavos, a cambio de lealtad. Los peltastas puede que no tengan la cultura griega, pero tienen armas y saben pelear muy bien con ellas. Y los griegos lo saben. Y los griegos lo saben. Riquezas en mano, la maquinaria de guerra peltasta entra en acción. El líder llegará donde se encuentran sus compañeros de armas y buscarán un lugar adecuado para formar un campamento. Donde se prepararán para la guerra. Los peltastas tracios eran reconocidos guerreros por su capacidad y fiereza en combate. Podían hostigar a distancia a la falangioplita gracias a sus jabalinas, las cuales manejaban con gran destreza. Esto les permitía escapar ante una carga enemiga. Por otro lado, gracias a este tipo de armamento, tenían ventajas técnicas sobre otro tipo de hostigadores o infanterías ligeras. Los peltastas no usaban armaduras por ser infantería ligera. Y aunque su arma favorita era la jabalina, también portaban espadas y eran muy diestros con ellas. Y es en el combate cuerpo a cuerpo donde la pelté juega un rol importante. Fabricado, en la mayoría de las veces, de fibra vegetal y forrado con piel de cabra u oveja. Eran de forma avalada y con una gran escotadura semicircular, la cual le daba su particular aspecto. Dichos escudos solían adornarse con alguna figura protectora, un animal o un ser mitológico. O como en muchos casos, con una gorgona. Que según la tradición, en el fragor de la batalla, si el soldado enemigo miraba a los ojos, quedaría paralizado. Otra arma del arsenal peltasta es la onda. Que a una corta distancia puede ser muy peligrosa. Y los peltastas son grandes sonderos. Puede ser un recurso desesperado, pero es muy efectivo cuando tu técnica de hacer la guerra es golpear y correr. En el siglo IV a.C. también utilizaron casco y armadura de lino. Muchos griegos, incapaces de costearse el caro equipo de un hoplita, se enrolan como peltastas a modo de mercenarios. Los soldados tenían tres comidas al día. Al amanecer comían pan e higos, más algunas aceitunas. No puedes comer mucho si debes practicar para la guerra. Al mediodía y a modo de descanso, se comía una merienda frugal, donde la cebolla era parte del menú. Recordemos que para los antiguos, la cebolla es parte fundamental de la comida de un militar. Una vez terminado el entrenamiento, los soldados van a descansar. Y es aquí donde la principal comida es servida. Al día de los casos, un opzón es el plato principal. El opzón, nosotros lo conocemos como sopa. Que en la antigüedad, era hecha a base de cereales, más algunos trozos de carne, aderezada por una exquisita vinagreta. Un soldado bien alimentado, es un soldado que combatirá. Es después de la cena, donde otras actividades tienen cabida. El baile es una de ellas, que en la mayoría de los casos, relatan la vida cotidiana o de los héroes de aquellos tiempos. Al anochecer, uno de los más grandes eventos en la cultura peltasta, tenía origen. Se acostumbraba a dar ofrendas a la diosa Bendis, que era una diosa tracia, que los antiguos griegos identificaron con Artemisa. Se acostumbraba a realizar la consagración de los guerreros al anochecer, antes de la batalla. Para lo cual, se reunían en fila, encabezados por un hombre mayor, hasta terminar con el menor del grupo. El mayor simboliza la experiencia, el menor, todo lo que deba aprender el guerrero. La diosa, de pie, con una lanza en la mano derecha y una hogaza de pan en la izquierda, se presenta. El pan es repartido de la diosa al hombre mayor, y este al que le sigue hasta finalizar, esto comprende la evolución del guerrero. Recordemos que en estos tiempos no existe el cristianismo, sino que son los dioses antiguos los que dominan los destinos de los hombres. Significa el cristianismo, entonces, una lanza en la你说. Gracias.